Bueno, el Terrado 21 quedamos pendientes por aquí, esta es la base central de comandos. Un total de 3.500 voluntarios de comandos de salvamento se encuentran listos para atender cualquier emergencia que ocurra el domingo 1 de marzo en el marco del proceso de elecciones de alcaldes y diputados. Comandos de salvamento va a reconcentrar todo su personal el día 28 de febrero, a partir de las 2 de la tarde vamos a tener nuestro personal reconcentrado acá y va a iniciar las labores a las 6 de la mañana del día domingo 1 de marzo, va a tener a la disposición 30 seccionales a nivel nacional. Los socorristas de la entidad humanitaria serán desplegados a nivel nacional y darán énfasis a centros de votación con alto número de votantes. Para eso vamos a contar nosotros con unidades, vamos a contar ahí. Y si no contamos con unidades, en ese momento en el centro de votación vamos a llamar porque vamos a estar enlazados por canales privados de radio del centro de votación hacia la central. También agradecieron al candidato del FMLN a la comuna capitalina Nayib Bukele por el donativo de 10.000 dólares que serán utilizados para la compra de combustible y otros gastos relacionados a las elecciones. Esos fondos van a ser destinados principalmente para comprar combustible para las unidades, van a ser designados además para comprar el medicamento de los botiquines que se llevan a los centros de votación, van a ser designados además para poderle dar alimentación a los voluntarios, a los 3.500 voluntarios que vamos a tener a nivel nacional. Esta entidad humanitaria tendrá a disposición de la población 52 ambulancias y más de 30 delegaciones a nivel nacional para resguardar la seguridad de los votantes.